Muy buena gente, soy Kelvin, estamos aquí en el Dark Soul 3 Aquí, que no se os olvide Y estamos con Dragon, ¿qué pasa tío? Vamos a ver si hoy no se nos buguea el juego, ni pasa nada raro Vamos a ver si no me cago y cojo una espadera Vamos a ver aquí, ¿qué es lo que hay? Porque estamos ya en la capital profanada, o al menos eso decía el letrero Y hay muchas cosillas por mirar y por el cohete a Dragon, se ha tirado ya sin miedo Sí, pero... ¿te puedo recomendar una cosa? Claro, por favor Prioriza cebolla, porque igual luego creo que no se puede pasar Ah, pues vamos Mira, un colega Muy bien, un colega No, de hecho me está intentando pegarle a mí Lo está consiguiendo Pues nada, ya que estamos vamos a pegarle Claro, si es que si no, no me voy a dejar Ya está, ya está, ya está, ya está Tío, tío Pavo, tío Que se engorila y no me deja, eh Hijo de fruta ¿Cómo llevas el tema del parkour? ¿Del parkour? Tú sabes cómo voy con el parkour Mal, forever Eh, ven aquí Oh, gracias A ver, a izquierda, a derecha A la derecha hay otro Ya se va Se ha ido, se ha ido Hay un agujero Es que me voy de por ahí, ¿sabes? ¡Uy! No, por ahí no hay Moneda de oro oxidada Ah, pues es aquí, yo buscando Vale Ahora con paciencia Y fatiga, ¿no? No, es que aquí hay araña Una en concreto se levanta Creo que es la del mes Dame un segundo Y dos ¿Puedo coger aquello de ahí? ¿Puedo coger aquello de ahí alante? Bueno, mientras no te llega abajo Hombre, la pasaré las anchas No sé que se rompa Más no puedo pegarle Así que Ahora que baja la pegada Venga ya, hambre Venga ya, hombre Ya para arriba Que ahora te aparece 50 más Y con el tóxico No La cosa no ayuda Espérate, que creo que tengo musgo Para quitármelo Ya está Y si no, también tengo el hechizo Para quitarlo No, no Yo no tengo musgo Pero No tengo No tengo Tengo para el veneno No para el tóxico Te estoy diciendo que te lo puedo quitar No, ya Pero yo pensaba que tenía para el tóxico Bueno, tengo para el veneno Es muy triste Vamos a hacer un poco de Spiderman Y por aquí no es Es por aquí Pero hay cositas Y dale con las cositas Que las quiero coger Pues si vas a volver a lo luego Venga va Confío en ti Hay que tener cuidado con ese atrás ¿Vale? Con ese de allí Ese está cheto Pues mal, lo matamos, ¿no? Eso pues Eso quiero, espero y deseo Hijo de puta Pergamino de Logan Vale, ahora es Ahora hay que hacer parkour, ¿vale? Hay que entrar por ahí ¿Por dónde? Por aquí Ah, pues sin caerte, ¿vale? Que se me ha olvidado mi saltar Voy a ponerme el anillo de gato Para no matarme No, si no te matas Si... Está bajo la escalera Tú no me conoces a mí, ¿no? Tú no serás... Tú no serás Jesus Tú no serás Jesus, ¿no? Jesus, ¿no? Hostia, la primera, loco Chaval Aquí tiene a tu colego ¡Ah! Ya lo hemos salvado, ¿qué? ¿Tres veces? Tres veces, ya Expreso mi deepest gratitud Take this Uh, una losa titanita Ah, no I've my own road to take And a duty to fulfill Ah, no I... And... Bueno, pues ya está Ya no me dicen más nada Estoy escuchando Hola, ya está Hola, rataguarra Creo que luego todo esto se derrumba No sé, cosas... Bueno, pues como se me ha dicho Yo... Yo... Ah, vale, prevení Que curá Como se derrumbe con el pobre caballero aquí dentro Igual lo derrumba, ¿eh? Tú lo has pensado Un papa es para salir, ¿no? Sería el tío bestia Bueno, escúchame Vamos a cogerlo de ahí dentro Mis cositas Mis cositas Estoy viendo como una especie de orco Esa cosa Esa cosa Está respirando Bueno, me... Me tengo una historia de ahí Ha hecho la croqueta para mi... Ha hecho la croqueta para mi lado, hijo puta A ver Ha hecho la croqueta para mi lado Ha hecho la croqueta, desgraciado Y encima Para que tú veas El susto que me ha pegado Que me ha sortado dos mojones Y aquí atrás creo que hay un mimi Efectivamente Oye, a la primera le han subido la vida, ¿vale? ¿O qué? Claro Bastón de hechicero de la corte ¿Por qué no te cortes? Que yo soy un sacerdote Ni no te enteras Basura delante Visión de tealgo notable Y el set de hechicero de la corte Qué bueno Y aquí qué hay Una trampa como una gaza Aquí no hay nada Por eso ahí me digo la trampa No hay ningún muro invisible Basura Todo esto pues coge basura Mira que me extraña Y aquí es donde hemos peleado con la gárgola esa Podemos seguir subiendo No, ¿dónde? Debería acabarlo Yo que estoy en las paredes Igual hay algo No La gente dirá Es que tonto, está pegando las paredes Ya, pero Ahí no me sale Va a romper la espada Vamos, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Voy a intentarlo Voy a... Dame un segundo Pongo el anillo de... Ah no, que lo tengo puesto ya Jaja Ira de los dioses Chava Guau 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 Te voy a quitarme el anillo del gato Que ahora mismo no lo necesito Y esto es lo que te está diciendo Vamos a seguir esto un poquito Otra vez la mazmorra de... Estoy escuchando un gecko Ah, atrás ¿Vienen de arriba? No, tío Estaban aquí Escondidas No sé dónde venían La verdad Esta zona es la de... Sí, justo Estoy escuchando un gecko Ahí hay delante Ahí hay un... A treasure A treasure Será donde estamos Estamos de la parte de abajo De la mazmorra O sea, tú querías venir Vaya Ya, a ver o del carcelero Y aquí Bueno, claro Pues vamos otra vez a la mazmorra Que tenemos cositas que abrir Pero espérate Baja por aquí Ya que están Coge todas tus cositas Pero si yo ya esto Lo he cogido todo Pues entonces Puedo para arriba Después nos da toda la vuelta ¿Sabes? Ya, ya Buenas Ahí pegando a la pared Pero ¿por qué no estás pegando nada? Porque son muy pesadas, tío Es que no estás pegando nada Por eso lo digo No, a la pared Clam, clam, clam Pues la espada reventada Clam, clam, clam Nada más que de pegar a la pared ¿Eh? Me voy a curar un poquito Vale O no Igual hacemos el hogar ¿Tú lo has pensado? No, no, no Vamos bien, vamos bien Ahora aquí a la izquierda No te tires ¿Por aquí por aquí? Sí Ten cuidado con toda esta gente ¿Era por aquí o por allí? Sí, sí Por aquí, por aquí Es aquí al principio De esta zona Aquí hay Aquí creo que había Una jaula por abrir Esta la ha dado una que no quiere La ha dado una que no quiere Me pregunto cómo se llegará ahí abajo Pues tiene todas las papeletas Que desde ahí arriba Pero vamos Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Es por donde Es por donde vamos a La torre a esa ¿Vale? Vale A por la pava El quecoo Hostia No me acuerdo a ese Y yo ¿Por qué sentes aquí otra vez? Es violento El muchacho Y tú decías que te daba pena ¿Sabes? Me daba pena el de arriba Este es un hijo de puta Me ha parido A ver si ha visto a Marco ya Que a mí no me queme con esta mierda No, me matará Es que me corta Todo el ataque Es aquí Es aquí Es aquí Es donde yo quiero Me parece correcto Ni aquí a la derecha Creo que había unas escaleras Que bajaban Con una bruja Aquí al pie Así la acabamos de matar Así La acabamos de matar Y la celda Es esta No, no Entonces esta ¡Ah! Ahí estaba el friendly Claro Pues friendly friendly No era Tú estás buscando la otra Claro Para arriba No, arriba no hay nada más Es abajo No, si es abajo Pero digo Por arriba Cruzamos el puente Claro Es que me he equivocado Aquí a la derecha Y por ahí Está nalpando su mierda Es pesado Para las pataditas Si, si Pataditas tienen que dar Si no dan Pataditas No va a abrir Ceniza jefe de prisionero Yo creía que era un arma de guardián A ti Sí, hombre Y que más Algo más Tenía que ser Bueno, creo que ya está ¿No? Ya hemos abierto Ah, no La de arriba La de arriba La de la hoguera Chicos La de la hoguera De esta zona ¿No te acuerdas? No se puede estar ahí Vale Vamos al principio Como si acabáramos de llegar ¿Alguna de por aquí? Esta, esta Hija de puta Esta Y ya voy a aprovechar Y voy a tocar la hoguera Sí, vamos a hacer Lo mismo de antes ¿Vale? Nos vemos en la otra No, no Es que estoy Aquí a por la pava ¿Qué pava? ¿La de la magia, la Edra? ¿Y sabe dónde estaba? Por aquí Vale, vale Estaba Acuérdate Cuando Y ya Me dais mal rollo En serio Vale, sigo, te sigo Que no me acuerdo No me acuerdo de esa pava En concreto no me acuerdo Son muchas cerdas Las que se te quedan por detrás Y tienes que volver atrás A abrirlas, ¿sabes? Creo que estaba ahí abajo La que tú dices Pero abajo del tojo Sí, hay que ir Vamos por aquí Vamos a hacer el camino de tiempo Este está muerto No, me lo ha cargado No, está ahí Vamos, amor Es un gorrino Que desgraciado Para tener esa cara Tiene que ser desgraciado Ya te lo digo Podríamos estar todo limpio Aprovechando Podrían poner aquí Una hogarita aquí Justo aquí, ¿sabes? Sería un buen sitio Pero sería muy easy Si nos ponen la hogarita Venga, hombre Venga Los canchinos de turno Vamos a estar canchinos de turno La gente se aburre mucho Para invadir Eh, viene aquí Viene Ahí ¿Dónde está? Parada de la luna oscura Cider ¿Dónde está? Hombre, eh Pero si está aquí Mi colega Ha venido un colega mío No sé Ni dónde está el invasor Ni dónde está el invadido Bueno, el invadido sí Bueno, nosotros vamos a seguir Para adelante Que la zona esta La tenemos más o menos limpia Claro Esta está limpísima, eh Más o menos Más o menos Madre mía Hostia Es más aso Que me ha dado la cara Qué gratis Hijo de puta Me ha dado Bueno, con la hemorragia Métetela por donde yo sé Me metetela por la paga nosotros, ¿no? Sí Pues eso es lo que estaba diciendo A ver ¿Están toda una vida O están nerfeados, tío? Yo al pavo este No lo veo No sé dónde está el pavo Aquí, pero no lo veo No lo veo No lo veo Pero para mí está invisible Sí, para mí también está invisible Al Gecko He venido por el Gecko, eh No puedo otra cosa por ahí Ah Hostia, que está ahí el pavo Está ahí el pavo ahí No coja al Gecko Ah, pegarle a ese Oh Hostia No Pegarle a ayudarme, ven, cabrones Está, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Eh Lo bueno es que me ha repuesto el esto, ¿sabes? Y Dios sabe que lo necesitaba Bueno, vamos Yo quería poner el Gecko ilusionado, tío No, no pasa nada Hola, hostia ¿Dónde estaba la de los hechizos negros que tú dices? Estaba por aquí, ¿no? Creo Eh, sí Donde te decía yo lo veo el camino este, ¿qué tal? Que no me acuerdo Joder, tío Que no me acuerdo Es la BG Es la BG ¿Qué te lo estoy diciendo? Que no me acuerdo No Ves, tú tampoco Es que claro, con tanta mierda que ha venido aquí la gente Llega mala hostia Esta puerta no es, ¿eh? Esa puerta la he abierto yo mismo No sé cómo me la he abierto Es para acá, ¿eh? Vale, ya sé dónde está Cojones Y vamos hasta bien y todo, ¿sabes? No, muy bien, bro Que sé Tanta mierda de gente que ha venido aquí en plan Hola, vengo a joderos la vida Oye, por lo menos este se ha muerto Ya vienen las ratitas, las que faltaban ¿Sabes? Y no he perdido asco Ahora vosotras Venga Y ahora Toda la tropa Agustio aquí Ya me recuperé de la cosa esa No, no, no ¿Está la pava ya o no? Está por aquí Por aquí Ah, vale Vale, vale Ya que me recuperé la mierda esta Que aquí hay otro carcelero No puedo subir ¿Ves cómo se puede? No puede No sabe A ver Uy Uy Bueno, la voy a coger por la escalera, ¿vale? Es tontería, perdiendo todo el tiempo Ándalo, que me he encontrado aquí Ah, esto sí que no lo tengo yo, claro, yo no la voy a enfadar Oh, estás aquí Pensaba que me habías olvidado Qué amable Me alegra saber que una pequeña hereje delgaducho aún ha traído la mirada ¿Hm? Acepto mis disculpas Por mí, señor Esto es una tierra de monstruosidades Estás aquí para salvarme, pero estoy culpable Y ahora sí, si quieres me voy a mi mundo Y hacemos todo lo de mí Dime, ¿qué decía? Ahora sí quieres, pues eso, regreso a mi mundo Tú te vas allí, me llamo allí Ya vamos de aquí, ¿no? Es tontería, ¿no? ¿Pero tontería? Pues si es que ya has tocado la hoguera Ya, pero ya vamos para allá A ver, si muero de muerto No tengo ni esto ni maná ni nada Ven para acá anda No, si yo, vamos a llegar para allá Si el camino está ahí alante Vamos a llegar a la hoguera Si, si, si sé dónde estamos Si yo lo sé Ah, vale, vale Es que he visto un billete de 500 Vale, vale Luego te veo, ¿vale? Ahora te veo en la hoguera ¡Hostia! ¿Este vuelve a salir? No es tocho Es un bicho normal y corriente Ah, por la manada, por culo No te agobias, ¿eh? Se lo decía al bicho, ¿eh? A algunos cuando no pueden pillarte Se agobian No quiero tocar la hoguera Y porque llevo ya un rato Para hacer esto Esto fuera Ahí Hay uno que quería ver ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era, cuál era? Este Iro de los dioses Crea una poderosa onda de choque Ah, pero necesita dos huecos, tío ¿De verdad? Me tendría que quitar el mordisco de Dory Que hasta ahora ha sido muy bien Y las lágrimas cariñosas Que también nos han venido muy bien Y no me las voy a quitar La verdad Bueno Como ya hemos registrado Ahora sí Podemos dar Onda ¿Y eso cómo se coge? ¿Y eso cómo se coge? Espérate, espérate Yo no pienso subir Vale, no subas Hasta luego me tiro Tengo propencia Voy a ponerme el anillo de gato Para no hacerme daño Básicamente porque estoy Exactamente Por eso Porque la estoy viendo venir Ah, casi Ahí hay un tesoro Dentro del bordillo, ¿vale? Y voy a intentar A ver si se coge así O directamente Desde aquí arriba Ruedo hacia adelante Puede ser, ¿no? No, no llega a ti Desde ahí no es Desde ahí no va a ser A lo mejor Por fuera ¿No? Yo voy a ser un pussy vivo ¿Vale? Venga, hasta luego ¿Dónde está? Se ha caído ¿Ve? Se ha tirado el solar vacío ¿Qué ha pasado? Se ha tirado el solar vacío ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿He visto a que ha venido? ¿Se ha parado aquí? ¿A dónde estoy yo? No, no, que no se ha parado Que no se ha parado ahí Que se ha tirado para abajo Yo te cuento lo que he visto yo, ¿vale? Ah, mira, aquí hay una escalera Ah, mira, pues desde aquí se coge el tesoro, ¿vale? O sea, son dos monedosidad No era tan difícil de verlo Yo lo llevo rebuscando maneras ¿Sabes? Y toda esta parte de aquí, de la derecha Es donde estuvimos antes, ¿no? Para lo del caballero cebolla Sí, pero no veo otro camino para ir a otro lado, ¿eh? No, o sea, no sé Aquí no he fallado tanto O para allá ¿Despierta es por aquí o por allá? No, pues tiene Tiene que ser por ahí Porque como nos tenemos por aquí Por aquí no hay manera de... Ah, bueno, espérate Si nos queda otro camino Perfectamente discernible Vamos Pero claro, claro, claro que está Ya me he hecho lo del caballero cebollano Y aquí ya no tenemos más nada que rascar Ven por aquí Exactamente Entonces habrá que ir por atrás, quizás Sí, por aquí mismo podemos cortar camino, ¿vale? Y no tenemos que dar toda la vuelta De hecho creo que no se puede subir aquí otra vez por otro sitio Pues probablemente no, claro, Diego Hay otro camino que baja por detrás, ¿vale? Hay otras escaleras que bajan Que tendríamos que mirar a ver a dónde van Pero por aquí hay otras escaleras Y sé que se puede avanzar Vamos a ver a dónde lleva las escaleras Al puente este de todo piso desde allá Que aquí ya he dicho antes Hostia, qué larga, ¿eh? Ah, qué texturas de juego por diario Sacrificio delante Podría ser un saltar Ah, gracias, gracias Muchas gracias ¿Quién ha sido? Ah, vale, los magos ¿De los cargos? Creo que puedo cargármelo En un clic Vale, en un asesino de dragones Anillo de caballero Hijo de puta Cuidado, cerca Hay uno por ahí que va viniendo poco a poco No sé si va a ir hacia ti Igual te ha visto No, acá está Venga ya Le doy pero no aguanta como daño Con qué flecha le está tirando Con la de mata demonio Bueno, al suelo va Y tú también Lo he visto todo rojo Vale, vale, tranquilo Es que no es la bruja Es la hoguera Bueno, pues tenemos dos opciones Bueno, pues tenemos dos opciones O matamos a hacer que haya en el puente O lo matamos Vamos Tú elijas A ver si me ve Me lo traigo para acá O anillo de gato Bajamos para abajo O pasamos Hola Ahí viene Me ha hecho pinchito por uno No O sea, ahí viene Corre Jumanji Pies quieto Pies quieto Bueno, vamos al lío Antes que me acabe el hechizo Vaya, aparcado Exterminados Ir, ir, ir Y ya se caza ahí Si le acabe Si le acabe No se Allá no Mira Ha hecho una pata ninja Para lo que le ha servido Hombre, le ha servido Para darme una pata Escucha Ven viendo por las paredes Que están por las paredes Sí Mira, mira, mira Ahí veo niebla Ahí veo niebla Sí, yo también Y aquí ves un montón de gente con capucha Sí, y delante también Vamos a esto primero Eh, ¿ahora hay quien tira fuego aquí esto? Eh ¿Cómo huelda? Uh, aquí Aquí hay uno Hay una ¿Dónde? Aquí Pero ahí tengo que cargarlo a los lados Que no se moverán ¿Está? De más vale Pero me tiene que curar ¿Cuál de las dos crees que se va a mover? Yo creo que lo de la derecha Tiene que tirar una flecha, ¿no? No lo vemos Tiene el arco equipado Ah, la, la, la Se van a mover cuando pase yo Yo me hacía un perotí Te lo juro Toma Que baja fría ¿Me da algún tesoro o qué? Sí, he cogido uno Pero es una mierda De moneda oxidada De esa Estoy viendo, eh No te muevas Otra moneda oxidada Sin camino oculto Delante Bueno, pues nos vamos No os mováis, eh Pues estoy viendo Eh, no se han movido A lo mejor Tenían que estar los magos O algo de eso Para que se levanten Y luego al matarlo Suen un montón, eh Hostia, hostia Que se nos ha juntado El primo hermano Estoy matando brujas Estoy matando brujas Vale, pues me coyo con este Buen trabajo Buen trabajo Espera, no me va Aquí hay cofres, eh Varios cofres No es mimi, no Estuve dándole Un asco Eso son mimi, eh ¿Por qué me da bien Que son dos mimi cada vez? Pues vamos a por uno Me está masticando Ya, creo que te ha matado No Pero me ha doliado Árbol, va Ha masticado, ¿qué? Escudo grande de gloria Muera Moneda de oro oxidada Bueno Lo que estoy pensando Es que los mimi No los podríamos haber ahorrado Pero claro Eso no lo sabíamos nosotros No podemos coger nada, ¿sabes? Ahí arriba Hay tesoro, eh Sí, nosotros venimos de ahí arriba, eh Sí, nosotros venimos de ahí arriba, eh Oye, ¿a dónde voy? Tesoro surge delante Igual hay tesoro delante Sí, lo mismo no es un boss Pero voy primero a coger lo que he visto allí Ahora que tengo el anillo del gato y eso puesto Soy un anciano Soy un anciano Andá Soy un anciano Soy un anciano A ver, ¿dónde queréis? Espérate, espérate Tú si quieres ni te tires Es aquí arriba, es aquí arriba Cualquiera diría que aquí hay algo, eh Un calaver aquí Arco grande matademonio Ah, ah, ya tengo las flechas Y ahora cuando bajemos Los pavos esos Cobrarán vida Lo veo Pues no, pues me han engañado ¿Qué es pollo? Tu madre es una perra Igual ahora vienen los dos ahí Pa, 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 pa Abra, cababra, tápate, guarra Oye, tú no tienes un chizo super bolón, ¿no? Para recuperar maná ¿Un qué? No No es chico Ojalá Casi cual Voy a ver por si el arco este matademonio Ah, mira, que tampoco lo puedo llevar Bien Tiene Necesito destreza 24, ¿sabes? No tengo ni la 20 para el arco matadragones Bueno Tiene destreza Tiene algo Tengo muchas almas Tiene alma Vamos a ver Una batalla crítica ¿Es chor? Es gigante Sí, estos son cenizas Sí Aquí Aquí han quemado algo ¡Hostia! ¡Hostia! Es verdad que hemos hecho otra cosa Es exclusivo, canta, ¿eh? ¡Jo! Que guapo, amigo Vale, eh, Jesus Dime Al fondo tienes que tener un objeto, ¿verdad? ¿En su silla? ¿En su silla? Sí Cógelo Soberano de las tormentas Púntalo contra él A ver si lo encuentro, loco ¿Qué está aquí? ¡Huyo! Tienes que cargarlo y pegarle Así Hijo de puta Me mata Con la espada, hijo de puta Tienes que cargar la espada con el poder ¡Hijo de la espada! ¡Hijo de la espada! Tienes que hacer como hace el caballero, te voy ya al ataque Ahí esta Tienes que saltarlo Cárgalo Por eso, cogerle el rollo No tengo manada Pues si la matamos por el caballero Que si no Que por cierto Has muerto, ¿no? No, no, todavía no Pero me falta poco No, digo al caballero, no tú Y yo que tortazo me ha dado Mmm Mmm Vale, no tenía manada ni nada, o sea, ¿con el poder ese de la espada nada más? Es tu único que le hace daño, porque tú has visto que con la imagen con el golpe le quitamos 50% de la espada, y con esa espada le hacen mucha pupa, con su superpoder, etc. Y el Catarina ha muerto, a saber si va a aparecer otra vez, ¿sabes? Hombre, yo espero que sí. ¿Me voy a la puerta del boss corriendo y me llamas allí? Podemos, te estoy a la hoguera, te llamo de aquí y nos vamos los dos para allá corriendo. Pues, te pongo la sapo aquí. No tengo hecho yo completar nada aquí. Pero, ¿sabes dónde está? Que está al lado. Milla, qué guapo, tío. O sea, lo que pasa también, me voy a tener que cambiar el botón para este boss, ¿sabes? Porque he recibido un regalo tuyo. No entiendo. Me acabo de estar ahora mismo por Steam, ¿no? Me he escuchado titín, ¿no? Milla, perfecto. Y si Steam me obliga a escribirte una noticia, aunque no sirva para nada. WTF. No sé cómo se suelta el poder, ¿eh? Pues, píralo. No sé. Cuando lo cargas con el otro R o... Ah, vale. Que se va cargando. Claro, te he dicho. Manténlo pulsado. Te he visto así que estabas así cargando, digo. Manténlo pulsado. Y justo has dicho, no tengo mané. Vale, ya sé cómo es. No me gusta, pero bueno. Dónde has puesto... Ah, es verdad que no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se que he tomado las cosas, perdón. Y ahora pegamos un carrerón. ¿No? no dime que está el caballero de cebolla ojalá tío yo me gustaría pero es que claro me ha pillado me ha pillado sin maná no sabía cómo la verdad es que me gustaría que estuviera si no está pues mala suerte tío oye bajas tú bajo yo eh espérate voy a poner el anillo de gato voy a ponerme el anillo de gato porque vamos a bajar por donde los hechiceros vale nos vamos a tirar vamos a pasar de la gárgola esa vamos a tirarnos por donde están los hechiceros sabe por donde nos tiramos antes para coger el tesoro ese sí sí pero me acabo de poner un bolajo en la cara voy a poner también el gato ya que estamos pues si ya va a hacer el tirón sí que me lo pongo obviamente vamos a ver a que se moverán las estatuas ahora que te apuestas no me he puesto nada estoy casi seguro de que nos van a trollear a correr que cintura madre oiga este me lo hago por ti no no está no está no está y de hecho está aquí todo todo el set del caballero cebolla te puede reventar lo que sí le he dado pero eh eh La tenías cargada ahora, eh Si, es cierto, la tenías cargada Esto va para el rato Si, este es de los que va para el rato Tienes que soltarlo Te he visto soltarlo ahí Claro, el rollo es que lo tenía cargado y no lo había soltado Me he visto al gigante correr para mí y me he cagado, eh Vamos a ver De esta manera me quedan dos ascuas Así que o este intento o el siguiente lo tenemos que hacer Vale, te puedo dar ascuas Yo tengo ascuas de sobra que le tengo 10 ascuas Te puedo dar 5 o 6 o 7 Bueno, pues si me quedo sin ascuas Si me quedo sin ascuas, pues me dará una Para que sigamos intentando Vale, perfecto De poco a poco mi mundo me va acercando Mientras me van llamando Muy buena Me voy para abajo Y ahora Y ahora El grito de guerra Hay que me han escuchado Hay que me han escuchado Voy para abajo Hija de puta Gente, como no tenga cuidado Te dan al vuelo, eh Nada Bueno, cabrón Bueno, cabrón Ahora te dispara Te dispara, te dispara Tú sabes lo que pasa que no voy a coger las a... No entro, no entro No entro Carga la espada Ya la suelta Ya la suelta para aquí Si quiere la tomar Ya la suelta para aquí Si quiere la tomar Boom Esa ha sido buena Esa ha sido buena Recarga Ánimo Ya Ya ¡Hija! ¡Terre! 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 ¡Será volante! ¡Strake! ¡Hasta ao! Esperen, que está guanta acá, eh ¡Hostia! Que está transparada Me ha chupas allá Está la pierna ¡I que está hago de hierna! ¡Dado de la pierna! ¡Eh! ¡Eh! Eh, estoy aquí, eh Yo, tío Lo tenías, tío, lo tenías Lo tenías, tío Pero es que ¿Tú has visto la que me ha dado? Es que tú has... ¿Por qué has rotado la pared? Tú te ves un bicho arrojito así de grande Y es difícil pensar en donde ruedas En la última de las cuales Yo no tengo muy claro, eh Yo robo a sus piernas, que ahí no te pega Tienes razón Tienes razón Aunque tú digas Uy, qué mal rollo Ahí no llega, seguro Tienes razón Que estoy subiendo aquí las escalóides Ahí estamos Te pongo esto y te paso ahora Ok Venga, yo creo que esta es ya la definitiva de todas maneras Pero venga Y si te mueres No te la he pasado, ¿verdad? Es mejor ahora A ver, si está la cosa tensa que tengo hasta el gato Voy mirando la pantalla bonito Ya ves Y me han venido a buscarme justamente en la pelea contra el bodo Y me han tocado en el hombre Y digo, ¿esto qué coño es? Ahí hace cuando me han teñado, a ver Ah, ahí tienes Oh, qué rico, papi Venga, vamos Ya preparo Anillo de agato puesto Tú saques lo chungo, ¿no? Luego en mi mundo ya no sé Si no, el tener que ponerme en la nieve de este sacrificio A mí me ha dado pena por el caballo de cebolla Sí, bueno, tío ¿Y la que lo hacemos? La próxima Que tengo muchos jugos a ganar de este De mi mundo Y de ponértelo, yo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Corre viento Corre viento ¿Está pasando de aquí, claro? Sí Y de mí Bueno, vamos Dile mis armas donde están A ver, se ven desde aquí Haber cargado la espada, tío ¿Has escuchado cargar la espada? No Ya está cargada A ver si le ha encendido el foco Creo que lo tiro otra vez Estoy aquí, desgraciado Estoy aquí Ala, ala, ala Ahí mala, ahí mala Ahí Carabie ¡Aquí va! ¡Un pato de Super Saiyan! ¡De aquí, chulo! ¡Aquí va! ¡Ha pasado de mí, va por ti! ¡Buena esta! ¡Ahora me voy, vale! ¡Sí, lo tengo, lo tengo! ¡No, no lo tengo! ¡Va por ti aún! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ven! ¡Oh! ¡He fallado! ¡Va por ti! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Vamos a buscarme más para darle con la espada! ¡Ahí estamos! ¡Ahora no es peligro! ¡Que se me rompe el arma! ¡Por primera vez en el juego! ¡Estoy aquí! ¡Casi uno! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Déjame recuperé la... Yo creía que este ataque gastaba mana y no lo gastaba, eh! ¡Que se va! ¡Te dije que esta era la definitiva! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Yeah! ¡Oh, es Cenaca! ¡Es Cenaca! ¡Quien es Cenaca! ¡A mi me da pena por el Caballo de la Cebolla! ¿A mi Me da pena por el Caballo de la Cebolla, tío? ¡Ya le leas no la hace en la Acaca! ¿A tu sí? ¡Si! ¡Vale bien! ¡A la vera! ¡X porque se me ha cumpliola pues, no! ¡Creo que si! ¡Que se me ha cumpliola pues, no! ¡Este tiempo lleva grabado ya todo esto! Este vídeo va por la horita y algo ¡Wooo! ¡Pero es que... ¡Había que hacerlo, gente! Y ya hemos salido de esta zona Mira, nos han dado una vida más Ahora se me buguea y tengo que volver a matarlo Y esto te mando directamente aquí, ok Ne quito ya esta espada, su verano de las tormentas Que no me gusta Y bueno gente, esto lo veréis que lo pondré después en un vídeo aparte Que ya lo hice, vale Y nada, espero que os haya gustado con todo esto Ya sabéis que si así o si podéis apoyar el vídeo con un like Y podéis compartirlo en las redes Y en fin, lo que os dé la gana Hasta la próxima, chau